Hola, ya estamos en directo. Saludos amigos de Facebook, de YouTube, de las redes sociales, personas que comparten estos minutos cada semana. Ya sabéis que estamos transmitiendo en directo desde la página de Facebook Freud y Psicoanálisis con 36.000 seguidores, así que son muchos los que se van a conectar a este directo y los que van a tener la oportunidad de participar en el chat. Cada semana proponemos un tema, una temática sobre la cual vamos a hablar, sobre todo, fundamentalmente sus preguntas son las que voy a intentar responder a lo largo de los próximos minutos. Yo soy Elena Trujillo, soy psicoanalista de la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo 0 de Madrid y soy psicóloga y coordino este espacio en Facebook. Muchos de ustedes ya me conocen, otros están viendo este vídeo por primera vez, así que saludarles, animarse a seguir esta página donde publico textos que provienen del material de estudio, de las obras de Simon Freud y también del trabajo del didacta principal de la Escuela de Psicoanálisis y Poesía Grupo 0, Miguel Óscar Menaza, de sus libros de estudio. Yo les comparto esos fragmentos para que ustedes lean, comenten y sobre todo se vayan acercando al psicoanálisis. Así que saludos, ya se están conectando, ya estoy viendo ahí llegar los mensajes, los corazones, los saludos. Os animo a compartir en vuestras páginas respectivas para que seamos más. Y bueno, ya son un montón de personas las que estamos aquí en directo. Hoy hablamos del complejo de Edipo. Saludos Jessica Torres, Laura Cristal, Brenda, Santi, Guillermo Wong, que ya tiene su pregunta. Mariví, saludos, saludos a todos, amigos desde todos los lugares del mundo. Es lo maravilloso de esta oportunidad que nos ofrecen las redes sociales, de compartir en directo estos minutos y de, bueno, aquellos que no puedan estar en directo nos están viendo después. Y vosotros, los que estáis en directo, tenéis la oportunidad de preguntar, de salir de dudas o plantear cuestionamientos que nos abran a acercarnos a la obra de Sigmund Freud. Es muy importante que nos demos cuenta de que la ciencia, la práctica científica, si no la acercamos a la vida cotidiana de las personas, si no hay inscripción social de la ciencia, pues evidentemente no cumple su cometido, su utilidad. Toda ciencia tiene que tener, pues evidentemente, aplicaciones en la vida de las personas, mejorar la vida de las personas. Y ese es uno de los fundamentos de esta teoría, del inconsciente, del psicoanálisis y de este método de interpretación que nos permite, bueno, pues lógicamente conseguir, además de ese autoconocimiento sobre nosotros mismos, consigue importantes logros terapéuticos que ya ustedes están comprobando en carne propia, en psiquis propia y también están comprobando a través de, bueno, de los posts que compartimos y que les están acercando, pues nuestra práctica clínica diaria y habitual. Igual que lejos de pensar que es como un hospital psiquiátrico donde van las personas enfermas, es un espacio, una consulta, un lugar donde uno puede hablar y puede hablar además de esas cosas que uno no sabe que sabe, es decir, de esas cosas que nunca antes uno había prestado atención y que sin embargo van a tener un papel muy importante en nuestra vida. Vamos a ver esas preguntas que vienen. ¿Cómo se desarrolla el Edipo en aquellas personas que Freud clasificó como los que fracasan ante el éxito? Bueno, muy importante. En primer lugar, hace unos minutos he compartido en mi perfil personal el mito de Edipo, de Sockfocles, y bueno, a lo largo de las próximas horas van a tener también en la página Freti Psicoanálisis, ese mismo contenido. El mito de Edipo, ese mito que va a tomar Freud para poder explicar cómo, de alguna manera, cómo es el motor de la humanización de un ser humano y que tiene que ver con su proceso de sexuación, evidentemente, pues él lo va a tomar el Edipo, pero hay otros mitos que también toman el mismo esquema, que es el esquema que reproduce la historia ontogenética, filogenética de nuestra especie, es decir, de cómo nuestra especie ha ido alcanzando una organización social, ¿no? Éramos sujetos de horda, de la horda primitiva y se fue transformando en una sociedad en la cual se establece un orden moral, una estructuración de leyes, una organización del derecho y eso permite luego que esa misma estructuración, esos límites, se establezcan luego en el funcionamiento psíquico a lo largo de miles de años, ¿no? Entonces, no vamos a hacer una diferenciación del desarrollo del complejo de Edipo en las personas normales o en las personas neuróticas o en las personas psicóticas o como usted dice, Guillermo, en un tipo especial de sujetos que fracasan al conseguir un logro. Entonces, no hay una diferenciación en ello. El proceso del complejo de Edipo, como digo, es la puerta de acceso a la humanización en el sentido de que nuestro desarrollo acontece en fases que coinciden con la maduración también de nuestros componentes orgánicos y que están en relación con las primeras figuras que van a humanizarnos, ¿no?, que son nuestros padres. Y ese proceso lo compartimos todos. La diferencia básica entre las personas normales o las personas que luego van a desarrollar algún tipo de trastorno está en cómo nos resolvemos frente a esos deseos que son comunes a todos. Es decir, cómo es nuestra aceptación o no de la ley que regula las relaciones, ¿no? La ley de la interdicción del incesto. Que es muy interesante porque de lo que se trata es de que tiene que haber algo prohibido para que lo demás quede permitido. Es decir, para que el individuo se vea impulsado desde el primer motor humano, que fue la familia y que fue la relación con la madre y con el padre. Porque el edipo tiene esos dos polos, es decir, masculino y femenino, activo y pasivo, donde el padre y la madre van a ser nuestros primeros objetos sexuales, a los cuales tenemos que renunciar. Tenemos que renunciar porque nuestro objetivo no es permanecer en la familia y obtener la satisfacción en la familia, sino que nuestro objetivo, como humanos, como parte de una cadena humana, es incorporarnos a la sociedad, al mundo y cumplir ahí a su vez el rol de fundar otra familia y de seguir perpetuando, por un lado la especie humana y por otro lado lo que acompaña a la especie humana, que son todas las conquistas culturales que nos permiten progresar, lógicamente. Es decir, esa historia que va incorporada en cada uno de nosotros y que tenemos que seguir ampliando. Entonces, en ese proceso es donde acontece, en primer lugar, el motor, que parte de esas primeras relaciones afectivas, pero un motor que luego no puede consumirse a sí mismo. Es decir, que tiene que venir propulsado por una imposibilidad. Es decir, es imposible que el niño, una vez que hay un desarrollo de su genitalidad, que puede desarrollar ya, es decir, que se ve impulsado orgánicamente a la satisfacción a través de la masturbación, porque ya sus órganos genitales adquieren un protagonismo, ahí se le tiene que hacer prohibido esas relaciones familiares, que son precisamente aquellas que les despiertan esa excitación genital. Entonces, viene esa prohibición para que el niño pueda desviar su mirada y pueda acceder al mundo y pueda fijarse en otras mujeres y en otros hombres. Y además viene también acompañada de una fase que va a ser muy importante, que es la fase de latencia, que es algo que caracteriza exclusivamente a la especie humana, que no se da en otras especies animales, y en las cuales aparentemente hay un desinterés de la sexualidad, sin embargo, el deseo permanece reprimido, aparece en un segundo plano, pero es la etapa donde aparece la sublimación, el interés de ese niño, de esa niña, ahora por la actividad intelectual, por la actividad creativa, por aquellas otras actividades donde no tienen una preponderancia esa energía sexual propiamente, que durante todo ese primer periodo de la infancia fue la que comandó todo su descubrimiento del mundo. Entonces, esa segunda fase de latencia va a ser muy importante, va a ser esa diferenciación porque nos permite luego la maduración de nuestra estructura moral, de nuestros límites, para que luego el adulto que tenemos que ser tenga un orden moral que regule las relaciones, es decir, que pueda renunciar a ciertas cosas y que pueda realizar otras tantas, ya que necesitamos satisfacción. Así que los que fracasan al triunfar más bien tiene que ver con esa gestión de que necesitamos seguir proyectando nuevos logros porque el deseo no puede ser satisfecho. Si fuera satisfecho, se produciría nuestra muerte. El deseo de por sí no tiene objeto y por tanto no puede ser satisfecho, es imposible de satisfacer, es el motor. Como digo, si se satisface es como si volviera a una situación anterior en los brazos de mi madre, de una madre que además no está. Y de una madre que en su momento fue fálica en el sentido, no piensen mal, sino en el sentido de que la atribución que el niño incapaz, indefenso y que depende por completo de la otra persona que cumple con sus cuidados, el niño atribuye a esa persona pues una capacidad que él no tiene. Eso es lo que ya denominamos en psicoanálisis como madre fálica, es decir, atribuir que hay un ser exterior a mí que puede satisfacer todas mis necesidades. Por tanto, yo montado en esa relación obtengo toda la satisfacción que necesito. Claro, todos nos quedaríamos en esa situación ideal, pero no es ideal porque evidentemente no podríamos ser personas, no podríamos relacionarnos con los otros, nos quedaríamos todo el día ensimismado como está el niño en esos periodos. Entonces, tiene que haber una defraudación, tiene que haber una prohibición y además una prohibición que viene a colación del descubrimiento de la diferencia sexual. Porque precisamente antes de ese momento ya en el cual se está madurando la zona genital y donde empieza a tener una importancia para el niño y para la niña, antes había solamente la sexualidad del varón, es decir, una sexualidad fálica, una sexualidad donde no existía lo femenino, no existía la diferencia sexual. Y durante mucho tiempo no va a existir, pero va a existir cuando ya el niño es capaz de unir la amenaza que viene del exterior y que le viene a marcar que esa energía que tiene puesta en esos objetos cercanos, familiares, no puede ser satisfecha en ello. Es decir, que precisa de alguna detención o alguna ley. Y claro, el mito de Edipo, en el cual Edipo es hijo de Layo y de Yocasta, que son dos reyes de Tebas, a lo que un oráculo les dice que ese hijo que va a nacer va a ser el que matará al rey, se casará con su madre y será el rey de Tebas. Frente a ese aviso del oráculo, Layo, cuando nace ese hijo, lo hace abandonar, lo hace matar, para que no se cumpla esa terrible profecía. Sin embargo, ese pequeño bebé Edipo no va a morir porque es recogido por otros reyes que se encuentran al bebé y lo van a cuidar como un hijo propio. Cuando Edipo crece, en una oportunidad en la cual está con su séquito, se encuentra con Layo y tiene una lucha, una contienda y él mata a Layo, sin saber que Layo era su padre, evidentemente, y sin saber que era el rey de Tebas. Mata a Layo, es decir, se está cumpliendo la profecía sin él saberlo. Cuando llega a Tebas, va al oráculo y acierta una pregunta de adivinación y por tanto se casa con Yocasta, ahora viuda, que es la madre de Edipo, sin que él lo supiera. Y se casa con Yocasta, es el rey de Tebas y tienen hijos. Pero suceden unos años donde hay una peste terrible, una epidemia terrible en Tebas y consulta al oráculo y el oráculo le dice que él va a matar a su padre y se va a casar con su madre. Entonces, para que eso no se cumpla, Edipo se va de ahí. Aquí comienza la tragedia de Sofló, que los mensajeros traen la respuesta de que la peste cesará cuando el asesino de Layo se ha expulsado del país. Claro, resulta que el asesino de Layo era Edipo, pero también era su hijo y también era el hijo de Yocasta. Cuando él se da cuenta de que se ha desposado con su madre y que ha matado a su padre, es decir, que se ha consumado, eso se arranca los ojos para no ver. Entonces, ese arrancarse los ojos es una representación también de la castración, un elemento que va a aparecer también en muchos del simbolismo que utilizan los sueños, utilizan los neuróticos. Vivi, saludos, Joaquín Jiménez, Michelle, Damisela. Participen con sus preguntas que yo sé que me enrollo, pero también sé callar. Estoy sobre todo contenta de este espacio, de compartir, de tener su compañía, de que cada vez seamos más en esta comunidad, de que haya tan vivo interés por el psicoanálisis. E incluso yo diría reconocimiento de que lo que estamos haciendo, de que el trabajo que hacemos es un estudio de la obra de Freud, de que hay una diferenciación con otros espacios y con las noticias generalistas que evidentemente utilizan frases que no son adecuadas, que no son correctamente teóricas, sobre el psicoanálisis y que confunden aún más. Porque no es que el psicoanálisis sea difícil de entender o es complejo porque es una teoría científica que está describiendo una nueva ciencia, que describe un método para descubrir y producir un nuevo objeto de conocimiento que no existía hasta, ¿no? Hace 200 años no existía el inconsciente como lo produce el psicoanálisis, ¿no? En esta articulación de conceptos que explican los síntomas, los sueños, los actos fallidos, que explica este funcionamiento que al fin y al cabo es el que determina nuestra vida, nuestras elecciones amorosas, nuestra insatisfacción, etc. Así que más que complejo requiere el estudio, requiere sobre todo la práctica, es decir, psicoanalizarse con un psicoanalista, transformar ese pensamiento que es totalmente racionalista, que parte totalmente de la conciencia y que quiere borrar todo aquello que se pronuncie como novedoso, cuando el inconsciente es un sistema otro al de la conciencia, no es para nada racional, sino que aparecen contenidos contradictorios, donde aparecen contenidos que la conciencia rechaza, porque contravienen a la moral, porque no lo sé gestionar de otra manera y porque repiten viejos vicios, es decir, repite en ciertas manifestaciones rechazadas por la conciencia, lo que pone de manifiesto nuevamente es esa repetición de deseos que tuvieron que permanecer en la infancia, es decir, que son reprimidos, han sido rechazados, que son inadecuados y que muestran en la vida del adulto infantilismos en su comportamiento, es decir, que los síntomas son infantilismos, son una manera torpe de sentir el cuerpo, una manera torpe de expresar la sexualidad, torpe en el sentido de que usted puede hacerlo mejor, es decir, que usted lo puede hacer de otra manera, más beneficiosa para usted, de que eso que se manifiesta a través de sus inhibiciones o de sus síntomas no es usted, usted no es esa personalidad, las personas no tenemos personalidad, tenemos un aparato de funcionamiento que nos permite ser diferentes en cada situación, entonces cuando tenemos un síntoma neurótico, cuando tenemos una inhibición, cuando nos angustiamos, lo que se repite proviene de esa repetición, de ese rechazo al complejo de Edipo, es decir, que hay algo que nosotros no hemos podido implementar bien ahí, como si todavía quisiéramos satisfacernos en ese lugar donde no nos podemos satisfacer, que tenemos que renunciar a esa satisfacción idílica para conseguir otra satisfacción más beneficiosa en la actualidad, pero que tiene que tener en cuenta las condiciones de la actualidad y las condiciones son siempre diferentes a cómo pensamos, a cómo queremos, que cuando uno se hace tantas preguntas para querer entenderse tanto, se está desocupando de lo fundamental, que es el hacer, que es el transformarse, que es que no hay que defender ninguna idea en concreto, sino que lo que hay es que estar abiertos a pensar las cosas de forma diferente. David Sánchez, saludo, ¿tiene algo que ver el complejo de Edipo con el trastorno de personalidad narcisista? El complejo de Edipo es un proceso teórico, es un proceso normal, que ya digo, es una llave que nos abre a la civilización humana, que es la inscripción del lenguaje en nosotros, y por tanto, es un proceso normal en el hombre y en la mujer. en todo trastorno que acontece en el sujeto, se juega el no haber atravesado adecuadamente ese complejo de Edipo, es decir, pero eso acontece a lo largo de toda la vida, lo interesante en el psicoanálisis con respecto a otras disciplinas que no estudian lo psíquico, pero que abordan o tratan los trastornos psicológicos, es decir, que no funcionan con la teoría del aparato psíquico con la que funciona el psicoanálisis, pero que intentan desde ese ámbito de la conciencia o del ámbito farmacológico intentan abordar, como antaño se intentaban abordar esos trastornos. Yo diría que de una manera un poco agresiva o fuerte, es decir, es como si yo te obligo a algo pero no te ayudo a transformarte para que tú pienses de la manera adecuada para adaptarse a esa nueva situación, ¿no? Como si yo te obligo a ir al colegio pero no te hago entender por qué es beneficioso para ti ir al colegio y por qué tienes que aceptar eso. Entonces, nosotros en el psicoanálisis trabajamos los aspectos psíquicos, es decir, que el comportamiento de una persona está determinado por sus deseos inconscientes, aunque sea de comportamientos que uno no quiere tener pero que son la muestra de esas otras manifestaciones, de esos otros deseos que aparecen en mi conciencia pero forman parte de mí, es decir, que somos seres complejos. Claro, si yo me pienso como trastornado, porque sí, hay personas que tienen un trastorno, pero si lo pienso como algo de personalidad o como algo de diagnóstico, me estoy equivocando porque, como usted ha dicho, el narcisismo es un proceso necesario en la constitución psíquica y que va a acontecer durante toda nuestra vida y que es conveniente porque además nos protege frente a las agresiones externas. Pero ese narcisismo tiene que ser domeñado también, es decir, también tiene que ser civilizado para que yo pueda incluir a otras personas en mí porque el problema que usted dice del narcisismo es que tengo mi yo tan grande, tan grande que los demás, que el mundo, que la historia está a mis pies y eso no es así. Lógicamente el que está a los pies del mundo soy yo, que soy el último mono, además me voy a morir y el mundo va a seguir. Entonces, de sentirme una mierda y discúlpenme por ese comentario pero yo me puedo sentir una porquería o me puedo sentir el rey del mundo estoy equivocado en los dos sentidos y estoy lo cierto en los dos sentidos. Entonces, la dificultad del trastorno es no tener la modalización porque si no tengo narcisismo es muy difícil que yo pueda defender mis proyectos y si me siento una porquería es muy difícil que tenga proyectos. Entonces, debe ser en el camino de uno y en el camino de otro pero solo no voy a poder nada en la vida. Entonces, toda mi ocupación tiene que ser vincularme a otras personas y más que a personas que a veces las tomamos como objetos y no nos separamos de ellas, decir que hay algo también infantil en eso, nos tenemos que vincular a proyectos, tener compromisos, es decir, permanecer en ciertos caminos en los cuales me voy a forjar. Si yo todos los miércoles durante 20 años estoy con ustedes hablando del psicoanálisis, vamos a forjar un camino juntos. Si yo durante 20 años estoy trabajando en la consulta del psicoanálisis y estoy estudiando psicoanálisis, estoy forjando un camino. Claro que hay muchos otros pero todos no los puedo hacer. Entonces, al permanecer en algo yo me voy transformando en ese algo y ese algo se va transformando conmigo y eso es la construcción, ese es el compromiso, las cosas que yo he tenido que renunciar a mis gustos, a mis tendencias personales y me ha ido construyendo como una función porque el ser humano es útil cuando desempeña una función, cuando trabaja para sus gustos no es útil para nada y es bastante neurótico. Yo espero que entendamos ahí esa cuestión de que no podemos ir pensando en los conceptos por la calle, no puedo ir pensando esto es el complejo de tipo, esto es el inconsciente, esto es... No, Freud dice que el inconsciente es un concepto para la ciencia como es el número 4 para la matemática, es decir, que no está en ningún lugar, que lo trabajo en la teoría porque me permite construir fórmulas que me permiten luego construir la mesa, construir el barco, que luego lo voy a utilizar esos conceptos articulados para la materialización en la realidad de mis productos sociales, es decir, que yo me analizo, me interpretan y luego ese producto efecto se va a ver en mis relaciones, en mi amor, en mi sexualidad, en mi trabajo, pero no puedo ir con la interpretación, no puedo ir con la historia enamorada de mi mamá, no puedo ir con esas ideas porque eso no es así, porque son cosas inconscientes, son mecanismos inconscientes que deben estar en permanente transformación, entonces cada vez que yo lo quiero sacar de la transformación y lo quiero sacar a la conciencia, ya estoy en otro lugar, entonces lo que quiero que entiendan del complejo de Edipo es de la importancia que también a los padres o madres que nos estén viendo y que están ocupándose en las tareas de educar a sus hijos, lo que tenemos que entender es que esa función familiar, ese papel que ocupan los padres para el hijo es fundamental como máquina de humanización y es fundamental porque evidentemente para ser un ser humano tengo que tener otro ser humano con el cual poder identificarme, pero que no es mi destino, es decir, que tiene que ser facilitador para que luego yo me pueda incorporar al colegio, para que me pueda interesar por el profesor, para que me pueda interesar por los amigos, es decir, que tiene que ser una puerta, una puerta al pensamiento, a los libros, al mundo, cada vez que como padre o como hijo quiero cerrarme a que esta sea mi realidad, a que este sea mi pensamiento, a que estos sean mis amores, ahí me estoy enfermando un poco, porque eso no es un ser humano, ¿de acuerdo? porque no hay ningún pensamiento mejor que otro, sino que en las historias se van produciendo distintos pensamientos, además, uno, el pensamiento no viene de uno, viene de que, de miles de años, viene de libros, viene de la historia, uno es, yo soy y la que soy por todo lo que hubo antes que yo, es decir, que uno tiene que subirse en ese tren en el cual hay otros hombres, hay otros pensamientos, está el pensamiento racionalista, está el pensamiento psicoanalítico, que es el novedoso, el que nos toca ahora aprender e implementar, que es una nueva forma de pensar las relaciones, una nueva forma de pensar la realidad, una nueva forma de pensar la ciencia. Buenas noches, David, Dora, Ana López, saludos, Yeil, Marcos, interesante, María Dongo, Edipo es salvado por otros reyes, ¿cómo le pasó a Moisés? ¿Inconsciente colectivo? No, no hay inconsciente colectivo, claro, en el Moisés es la religión monoteísta, que es un texto que estoy trabajando con mis compañeros en el seminario de los, de Sigmund Freud de los viernes, lo que estamos viendo ahí es la constitución del nombre del Padre, que además dentro de dos semanas vamos a hablar de ello también en este espacio porque es fundamental, en la historia de la humanidad es fundamental, si no, seguiríamos viviendo en las cuevas y en la historia de la persona también, es decir, imagínense vivir en esa época primitiva con taparrabos, en la cueva haciendo tu fuego, ¿no? Lo que nos diferencia de esas épocas, pero en las personas también, de lo que somos cuando somos un niño, que somos unos salvajes, con perdón, pero somos capaces de cualquier persoesidad, no tenemos ninguna ley de lo que es un adulto, es decir, que puede ser una persona regida en varias disciplinas, con diversa capacidad de amar, con la posibilidad además de crear en la escritura o en la ciencia o en el arte algo totalmente novedoso, porque no depende de sí mismo, sino que depende de la historia, de la escritura, de la historia del cine, de la historia de la pintura, es decir, que es un vehículo cuando se pone en ese lugar del desarrollo de la función, entonces, eso es posible como decíamos antes porque existe la sublimación, es decir, porque se instala el nombre del padre, porque se instala esa ley que me separa de esa atribución a esa madre totipotente y que en un momento dado pues forma parte indisoluble del niño y que poco a poco me tengo que ir separando de toda idealización de la función, de todo aquello que me hace sentir de alguna manera inmortal, es decir, que nuestro desarrollo y nuestra salud viene muy marcada por la instalación de la mortalidad del límite material de nuestra vida, de la importancia de la sexualidad porque la represión de la sexualidad en su abanico amplio, no solo el genital, de nuestra capacidad de poner nuestra energía sexual en el mundo, la represión de eso es la que genera la neurosis, las enfermedades psicosomáticas y la mayoría de las consultas médicas que acontecen en los hospitales, es decir, es una represión sexual, pero, claro, yo recuerdo esos ejemplos que Freud venía del psicoanálisis silvestre o salvaje donde el médico le decía a la paciente usted lo que necesita es echarse un novio o echarse un buen polvo y se le quita todo, ¿no? Eso es incorrecto, eso es salvaje, eso es mal educado y además, teóricamente, no es así, no tiene que ver con la genitalidad, no tiene que ver con la actualidad y no tiene que ver con la conciencia, sino que tiene que haber un trabajo inconsciente de interpretación en transferencia que permita movilizar esa, ¿no? Esa energía que se ha desplazado a nuevas representaciones y que se está expresando de una manera ya descontrolada a través de síntomas, de los olvidos, de todas esas manifestaciones que escapan a nuestro control y que pueden jugarnos tan malas pasadas cuando existe en nosotros esa tendencia en lugar de a expresar, de a reprimir. Me encanta escucharle, Elena, gracias, Claudia, es un placer estar con vosotros hablando del complejo de Dipo y ven que abarcamos mucho ámbito, sobre todo tengo una función, la función de estos vídeos no es ser una clase, yo puedo ser su profesora o yo puedo ser su psicoanalista, soy una puerta a la escuela de psicoanálisis del grupo 0 para que muchos de ustedes pues comiencen su formación como psicoanalistas o comiencen a leer a Freud o comiencen su propio psicoanálisis, esa es una decisión que tienen que tomar ustedes, yo les abro la puerta, yo les invito, yo les indico que es absurdo, que es primitivo y que es inútil pensar que hablando uno se va a encontrar mejor o que hablando uno se va a quitar una obsesión o que hablando uno se siente más tranquilo pero se siente enfermo para toda la vida, yo creo que ser un poco humildes y dejarse ayudar por un profesional que además lleva mucho tiempo trabajando y estudiando y dedicándose a poder ayudar a otras personas como él mismo ha sido ayudado a expresar estos contenidos inconscientes que son un poco molestos porque son un poco desagradables ya que han sido rechazados por nosotros en ese camino en esa relación amorosa si me permiten ustedes en tanto hay una generosidad en el paciente que decide dejar de ser un neurótico y el psicoanalista que decide realizar ese trabajo para encontrarse y producir una persona nueva una persona social de lo que se trata y de que usted haga la vida que usted desee pero sea un sujeto social que tome un camino diferente al de la represión que enfermarse es una manera de vivir muy dificultosa muy cara y muy poco provechosa no es placentera para una parte de usted pero para la otra se sufre mucho entonces el psicoanálisis le puede ayudar a encontrar otras vías que hay muchas hay muchas y le va a ayudar a encontrar la suya una vía que merezca la pena para vivir Diego Mataruco te seguimos desde casa saludo familia pueden hacer preguntas que esto del complejo de dipo sirve para entender un poco más a uno o sirve para también para acercarse a Freud a ese gran trabajador ese gran científico que además no se sacan las cosas de la manga sino que cualquier persona que ha leído a Freud se da cuenta del ingente trabajo que ese ser humano ya en la función de la escritura ha venido a conglomerar el trabajo de otras ciencias y el trabajo de la poesía es decir que trae un montón de citas de los autores que no ejemplificaban este funcionamiento mental del hombre y que la propia ciencia médica o la ciencia filosófica o la psicología que todavía no existía como disciplina pues rechazaban por completo y es que es claro hay que tener la humildad de entender que estamos en la disciplina que estudia las condiciones de vida psíquica del hombre por tanto no puede estar ajena a las producciones artísticas no se puede someter a una moral determinada no es una religión que tenga que defender unos preceptos determinados sino que lo que defiende es el trabajo teórico y práctico que permita la modificación de los conceptos y que permita la modificación del método porque además con el paso de los años los descubrimientos científicos se van haciendo ideologías se van incorporando a la vida de las personas y con el tiempo se hacen religión de alguna manera dentro de 500 años la gente dirá sí, es que usted habla a su mamá y no puede decir que ya nos pasarán otras cosas dentro de 500 años porque hoy se produjo el psicoanálisis si se satisface el deseo entonces se obtiene a la madre no se puede satisfacer porque ya no habría más que desear siguiendo Lacan se despertarían las ansiedades de castración en Freud satisfacer ese deseo puede implicar la muerte es muy interesante además que hacéis buen trabajo difundiendo una ciencia que nos pueda ayudar a todos en los tiempos que corren saludos de Misiones Argentina saludos Aníbal Jacqueline Colombia Daniel Andrés saludos de Ecuador una maravilla tener a toda Latinoamérica ahí cercana ya sabéis que este vídeo como muchos otros está en mi canal de Youtube El Trujillo tienen programas de televisión programas de radio ya hemos vuelto hemos retomado con mi compañera Clemence Lunís el espacio La sexualidad femenina los lunes a las 21 horas horario 23 horas perdón horario español en directo también ahora desde la página Freud y psicoanálisis se habrán extrañado un poco de tener ese nuevo espacio ahí ya en nuestra cuarta temporada vamos a realizarla este año desde este nuevo espacio para que llegue a más personas y haciéndolo en directo para que ustedes puedan participar nuestro objetivo acercarles el psicoanálisis el psicoanálisis para todos como dice Miguel Oscar Menasa y en esa labor que lleva haciendo 50 años de difundir la poesía y el psicoanálisis porque son una articulación que va a producir en el futuro grandes grandes caminos para la vida de las personas y para la producción de la ciencia y del arte vamos a acabando en el día de hoy pero sigo leyendo comentarios si alguien no quiere casarse aunque haya tenido oportunidad de alguna forma no ha sabido resolver el complejo de dipo no es obligatorio casarse no es obligatorio tener hijos es una elección entonces hay que respetar pero hay yo creo que no hay que pelearse con la vida que uno tiene que uno tiene que aprender a vivirla uno solo es decir estamos sometidos a cualquier transformación cualquier momento puede venir alguien con el que uno desee tener un compromiso mayor no nos debe de ocupar esa energía más bien si usted tiene contradicciones con eso yo les recomiendo hablar con un psicoanalista conversarlo porque no porque tenga que ver con que usted esté haciendo algo inapropiado ya que no hay nada apropiado o no sino por esa situación de contraveniencia o de insatisfacción que usted tiene y que en las sesiones de psicoanálisis usted lo puede trabajar para liberarse para disponer de esa energía para su para su propia vida pero hay otra cosa que usted ha nombrado que es el complejo de dipo de letra y es que Freud solo habló del complejo de dipo y que tenía un polo femenino es decir que una fase que es propia de la mujer que porque en el caso del varón cuando viene la amenaza de castración cuando viene el límite que limita esa masturbación infantil del niño con esos objetos infectuosos ahí en él se produce la disolución del complejo de dipo y entra en la fase de latencia en el caso de la niña justamente acontece de forma diferente es decir que ella no tiene el límite de la castración sino que ella cuando siente diferente al varón ahí comienza su complejo de dipo y su acercamiento al padre en la búsqueda de un niño es decir que surge el deseo en ella de tener un hijo del padre como una sustitución de esa tribu distribución de completud que se hace porque es que es todo muy simbólico porque uno parte de ser un sujeto completo y en este pasaje uno tiene que ser un sujeto mortal un sujeto dividido un sujeto que tiene un yo que tiene un super yo que tiene un ello que nunca puede tener todo de acuerdo que tiene tendencias contradictorias y que hay eso es su vida es decir que eso no es la locura que eso es su vida esa complejidad que somos es decir que nosotros hay tendencias diferentes cada vez y que esa es la vida y que en la medida que lo vivamos con conflicto o no la existencia de esas tendencias contradictorias pues ahí estaremos en un proceso de neurosis o de normalidad es decir que yo puedo mostrar puedo mostrar mis deseos de otra manera a como usted dice de casarse yo puedo ser pintora puedo representar el amor puedo amar a los hombres y a las mujeres puedo amar a los otros sin necesidad de tener que pasar por la consagración matrimonial no tiene nada que ver con eso Maribé se me ocurría ahora pensar si en los violadores no hubo prohibición claro el violador sigue con su madre es decir que tiene a la mujer como degradada es como una puta como si no hubiera podido aceptar que su madre también tenía relaciones sexuales es decir como si hubiera un rechazo a esa sexualización de esa mujer que además fue su madre como si no pudiera ser madre y mujer a la vez como si la sexualidad estuviera apartada del objeto madre entonces ellos van degradando a la mujer porque rechazan que su madre sea una mujer entonces bueno yo creo que es complejo el ser humano y que hay que humanizarse y que darnos la oportunidad de hablar de esas cosas para que nuestra sexualidad en lugar de ser perversa como generalmente es y nuestra vida es perversa pues tenga alguna ética y la ética del deseo la más verdadera construir una vida en base a los deseos a las construcciones los deseos son compromisos como la relación entre el complejo de tipo y la imposibilidad del neurótico obsesivo para lograr sus metas bueno el neurótico obsesivo igual sigue permaneciendo en un amor infantil que además tiene mucho que ver con un deseo homosexual hacia el padre son cosas que yo creo que hay muchas veces que que más que preguntar uno tiene que analizarse ¿no? porque uno no se puede separar de esos amores porque uno no puede tener otros amores porque uno no puede amar a otra persona aunque sea diferente a uno ¿no? porque lo obsesivo también es narcisista solo es decir todo lo que es diferente en el otro lo quiere le genera agresividad lo quiere aniquilar entonces a través de su obsesión controla al objeto ¿no? bueno es una perversidad de la sexualidad y es un rechazo a esa sexuación que yo tengo que rechazar mis padres tienen sexualidad pero no conmigo ¿no? mi sexualidad la tengo que tener con otras personas que no son los familiares claro ese límite es una primera organización muy sencilla pero muy eficaz ¿no? ya en la en la familia que haya una una idea de organización sexual que los niños tengan su espacio y los padres tengan su espacio para su sexualidad para sus conversaciones eso organiza mucho la vida psíquica de las personas cuando eso no es así se mezcla pues ahí es cuando ¿no? es el germen de las perversiones saludos de Perú saludos a todos amigos tenemos aquí un montón cuando hay correspondencia de la madre es decir si la madre sigue haciendo las ilusiones al niño o la niña continúa el complejo de Edipo si lo continúa tratando como un bebé entonces tiene una frustración y otras circunstancias muchas gracias bueno es interesante porque ahí puede acontecer la psicosis el proceso psicótico ¿no? en el sentido la madre no quiere que haya límite entre el niño y ella y psicotiza al niño porque el límite es necesario el niño necesita separarse de ella lo necesita pero la psicosis ya digo es es un es un proceso que puede ser muy grave pero que se trata con psicoanálisis que tiene que ver con la forclusión de no haber registrado una ley pero que lo hacemos con frecuencia su psicoanalista le indicó que usted tenía que hacer el pago para tener su sesión y usted no lo hizo es decir que es muy fácil ser psicótico es muy fácil ser neurótico es muy fácil ser un tonto en cada acto se manifiesta pero también es muy fácil no serlo hacer lo que conviene también usted puede hacer lo que conviene también usted puede decirle a su hijo no aunque a mí me gustaría follarte no aunque a mí me gustaría que durmieras en mi cama no ¿por qué? porque yo tengo ley ¿de acuerdo? nos tenemos que que ir despidiendo vamos a seguir trabajando los miércoles a las 21 horas desde España la semana próxima vamos a hablar de la ira uno de los oyentes en los espacios anteriores propuso ese tema y yo creo que que es muy interesante que ustedes vengan con sus preguntas y que que pensemos sobre la ira y sobre todo en estos tiempos ¿no? que son convulsos que son difíciles que que también nos toca salir de esa pasividad en la que estamos unidos que pese a todos los medios de comunicación pese a poder salir a la calle a expresarnos estamos bastante callados y a lo mejor eso de la ira nos puede llevar a esa idea de grito de lucha de reivindicación de los pueblos para para mostrar nuestra disconformidad con los gobernantes es decir con esos que tendrían que hacer esa función padre esa función de organización social y que en realidad son corruptos son perversos no están regidos por ninguna ética entonces están enfermando a la población gravemente pero nosotros tenemos que despertarnos para no ser esos enfermos que ellos quieren ser para ser diferentes porque nosotros somos más que ellos así que bueno muchísimas gracias por haber compartido estos minutos en este espacio Freud y Psicoanálisis en el canal de YouTube suscríbanse compartan soy Elena Trujillo psicoanalista trabajo desde Madrid España atiendo a personas desde cualquier lugar del mundo que deseen comenzar su psicoanálisis pueden contactar conmigo a través de del correo electrónico del messenger del whatsapp me pueden encontrar en mi página web estoy a su disposición el psicoanálisis es un derecho de todos no hace falta estar enfermo continuamos el próximo día gracias y saludos a todos y a todas